Así yo lo hice desde que empecé Fue sale solo, ¿qué más voy a hacer? Porque siempre espero el amanecer Pa' fumarme otro, siempre lo acuerden Así yo lo hice desde que empecé Fue sale solo, ¿qué más voy a hacer? Porque siempre espero el amanecer Pa' fumarme otro, siempre lo acuerden Tengo una 40 Mira a tu perra, la pongo de doggy La grabo pa' stories Mami, ya sabe, yo tengo la molly Me siguen las shorties Ahora esa perra se abrió un olly Fans Ahora me la paso con toda mi negro Siempre quemo la mostaza y más Tu perra me tira, siempre mira Cómo la tengo de doggy Style Esa perra siempre es neefa y siempre me pide de más Yeah Ah Ahora quebro la autotune Tu perra me mira en son club Ahora quemo mango kush Ahora yo tengo el plur Ya no sé ni las horas que son Solo me quieren matar Saben que yo tengo la razón Pronto los voy a mirar Muchos me quieren tirar Muchos me quieren tirar y se la van a pelar Yo vine pa' coronar Yo vine pa' coronar También mis compas están Ellos se van a fijar Como te voy a tumbar A mi no me vengas a hablar A mi no me vengas a hablar De lo que tu haces carnal Y eso está de más Junto a mi carnal Oye ya que ahorita no existe ningún rival Para esto es ideal Crecer en la mierda Que ahorita vivimos solo lo hago por mamá Y eso está de más Junto a mi carnal Oye ya que ahorita no existe ningún rival Para esto es ideal Crecer en la mierda Que ahorita vivimos solo lo hago por mamá Aquí no hay rival y eso se sabe Con todos mis negros tomando jarabe Mira a tu perra siempre me lame Mami ya sabe yo tengo la clave Ando con todos los códigos street Mira a tu perra me busca a mí Sabe que conmigo se va a joder Mira conmigo no se va a poder Todos mis negros saltan por mí Mira a tu perra fumando OG Siempre es así Mírame a mí Ahora los técnicos son Luis Boutin Fumando mi shit Giro el green Vende más crados son todos Real G Fumando mi weed Estoy en un dream Que no puedo despertar de aquí